Que el jefe se lleve un 60, ¿sabes? ¡Ahhh! ¡Buenos besos, mijo! ¡Disimos, boludo! ¡Estamos aquí en GTA! ¿Y? ¿Otra vez pantalla de cara? ¡No, no, no, no! ¿Qué has hecho, Brian? ¿Esto que has oído esa explosión? Sí Creo que era mi coche ¿Por qué? Porque hay gente fuera Había gente fuera Pero... Creo que me han reventado el coche, tío Pues estamos en misión Sí, pero... No sé Que rato, por favor O sea, que te has refugiado como una puta rata ¿Y tu coche? ¿Está aquí o no? Sí Una mierda cojo yo eso ¿Y por qué te has cogido el de las waifus? Porque el nono no era de esos De que me había equivocado de coche ¡Uy! Y no son waifus, son loris O sea, va No te vas a hacer la ITV, ¿eh? ¡Calla, hostia! Para estas misiones ¿El mejor coche ahora mismo es el mío? No, si me vamos a pazar un tanque ¿Cómo que vamos a pazar un tanque? Pero, ¿síntis? Claro Pero me vamos a pazar el tanque, ¿no te acuerdas? ¡Ay, la hostia! ¿En serio? Tenemos que ir a por él Sí, la recoger Si lo hicimos ayer Sí, sí, sí Pero que yo pensaba que directamente escaparíamos en... No Pues una putada, ¿no? ¿Por? Porque lo del tanque también nos costó Que va, nos lo pasamos a la primera ¿Pero robar el tanque? No, José Es lo de entrar al bongue con el tanque Pues eso ¡Ah! Vale, 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 vale Yo había entendido cosas raras Necesito la carretera para mí, perros ¡Fuera de mi camino! ¿Cuánto tiempo has llevado a este coche, tío? Una pena que lo vuelvas a tener, ¿eh? ¿Que no? ¿O que sé? ¡Ay! ¿Qué me pasó? ¡Ah, les ve! ¡Ay! Ese banquito no estaba... Venga, ya Madre mía, este coche se va Esa farola se tendría que haber roto No me jodas, ¿eh? No me jodas, el tanque o el atv We're gonna sell and add to our earnings The tanque is probably stronger, but It's worth more on the market The atv, you know I know some folks just love a soft top It's San Andreas, after all Up to you Uy Ahí va, Brian Ah, no me recoges Que no, que subas, digo Que no, que subas, digo Cuando quieras, ¿eh? ¿Quién me ha pasado con cargarte mi coche, tío? ¿Yo? Luego lloras Luego me cargo el tuyo Me ha roto el coche, tío? Me ha roto el coche, tío Me ha roto la tasa del Minecraft, hijo tío Puta Que si va a ser la misma, retrasado No, yo me bendizaré Te vas a bendizar tú Tú no sabes lo que es eso, hombre ¿Y tú sí? Pues por supuesto ¿Cómo que lo esquivas? Uy, de la que se ha librado Mira, es el que viene, el que viene, Brian Está muriendo mucha gente, ¿lo sabes? No es mi problema Mira los fuegos artificiales Sí, que ya falla, mira Que bien, ¿no? Pues se me halla son fallas O que vaya mierda No me molestan ¿A ti te molestan? Pues, hombre Un poco, la verdad Con tanto las calles No puedes ir con el coche a ningún lado, tío No pasa nada Para costar transporte público ¿Tras qué? No te lo vas a creer Ahora ¿El qué? ¿El transporte público? Eso que es, ¿verdad? No, yo, claro Bueno, transporte público también en Valencia El transporte público en Valencia es muy bueno, ¿eh? Sí, sí Los mejores ¿Alguna vez? Tío, ¿quieres tirar a la puerta? Ah, ya, hostia Que estoy leyendo el chat ¿Alguna vez usaste trucos legales? No ¿Qué me ha dicho eso? El mismo de siempre Voy a decir una cosa Pero me lo voy a callar Esto gira mal, 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 ¿eh? Sí, el truco legal es el de Maudel De que te ha dado 150 mil Matando a 30 personas Pero eso no es un truco Eso es un evento Bueno, sí Entre comillas Truco legal Truco No hay ninguno legal Estoy completamente seguro No tiene gracia, tío Aprovechan los bugs Ni los glitches, ni nada Hombre, si quieres jugar a un juego bien Uy, si se caen los tronquitos Mira Cosas que no puedes hacer En Red Dead Redemption 2 Así con un tanque No sé si habrá Algún carromato de esos Bien blindados Ah, pues puede ser En plan de Con chapas de hierro Y ametralladoras Garlink Porque eso sí que existían Sí, sí Vamos, esa época Para hacerte un este blindado Era lo mejor Lo que te iban a hacer, ¿o no? Claro Si, tenía que venir un tío A poner la ñamita ahí debajo Vaya, pero ¿tú te imaginas Lo que tiene que ser eso? O sea En plan de Nosotros dos En el Red Dead Eso va a ser Eso va a ser de película ¡Ate quieto con la luz! ¡Coño! Que la apagamos todos De vaqueros Hola, buenos días Sin riesgo de baneo Que no, que no Que no hay Voy a poner música Si quieres disparas ¿Se llama? ¿Qué? ¿Para qué voy a disparar Si te tengo a ti? Quita, coño ¿El copyright? ¿El copyright de qué? De la música Ah, pero ahora ¿Qué ha puesto como canción? Ah, música en el tanque No sabía que se podía poner música en el tanque Si tiene ruedas Brian se puede poner música en el GTA Mentira ¿Cómo que no? Coge una mierda y estira No puedes Me voy a cagar en tu puta calavera ¿A qué mate, chaval? Cosema ¿A qué mate? Ya está, tío Admítelo ¿Tengo razón o no? La única vez que te voy a dar la razón ¿Y si huela tampoco, Cosema? ¿Si huela? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Qué te has volcado? ¿Y si huela le puedes poner música siempre o no? ¡Uf! ¿Si huela sí? Mentira Porque tienes la delta Que no tiene música Jaque mate por dos Tereje Que no te escondas, coño Cosema, no dices nada No, no voy a decir nada Porque al parecer Hay muchos jaque mate sueltos por aquí ¿Muchos qué? Muchos jaque mate sueltos por aquí Muchos apuntadores Lo querrás decir Exacto, mucho apuntador No, lo has hecho mal Porque ni siquiera se... A ver, no me toquen los narices Porque me acaban de... ¿En serio? No se puede mover Pero quieres tirar manos Si te lo dije ayer Que no, que no se puede mover más Que si, si, si Lo dije ayer No me creías Bueno, apoyamos ya Cuidado, eh ¿Cuánto tardamos en morir? Mucho ¿Te los estás cargando tú? Entre los dos Pero cómo no morís De un francazo Es que este juego mentira O sea, este franco mata a quien quieras De una en online, ¿no? Eh... ¿Cuál hace más daño? ¿Esta hace más daño? Pues voy a ponerme esta Brilliant, ¿te acuerdas de lo que teníamos que hacer, no? Espera, 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 espera Ay, no hace falta ¿Ves las cajas esas que hay ahí detrás? Vale No le dispare, no le dispare, no le dispare Espérate a que se acerque el gordo Y le dispara, y le dispara entonces ¿Hago de carnaza? ¿Es que si hago de carnaza? Brilliant, te estás cebando, ¿lo sabes? Ves, ves, ves tú Es que si le doy yo sé Me muero O sea, se ama la batita solo, eh ¡Qué viene! ¿Qué viene? ¡Cúbrete! No viene ¿Qué tiene que venir? ¿Hola? ¿Viene o no viene? Viene, viene Espera, espera Que me tomo unos hambre, tibos ¿Pero viene o no viene? Pues no lo sé lo que está haciendo el cabrón ese Pero se está quedando quieto en plan de Ya verán cuando venga Que eso te lo voy a pegar ¿Viene? Está ahí parado el cabrón, pero no hace nada Eso es que viene, o sea, se está moviendo, ¿verdad? ¡Pero no me nace la bomba, cabrón! Gracias Está viniendo, por cierto Ahora sí Pues hombre, es que va lento Tranqui Aún no, aún no, aún no Espérate que yo te lo diga ¡Ay! Ya lo he matado Se convierte en chocopi Cuidado que el fuego quema No te fíes de las cajas, ¿eh, Brian? ¡Ay, qué susto, mato! ¿Pero tenemos que ganar todo eso? Espera, 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 espera Me cago en la puta madre ¡Quinta, coño! Eh, se va muerto Sosuta y ya no dispara Cúbrete, 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 cúbrete ¡Uh! ¿Dónde? Y cubierto, ¿eh? Y cubierto, y cubierto estaba ¿Cuántas horas de vida? ¡A tope! ¿Sabes lo que se me fija? Pues un gordo de esos Un cabrón ¿Qué dices? ¿Había un gordo? A mí me lo dejaba Tengo RPG ¿Qué lo has visto el otro? La verdad es que es de un... De un pepinito Bueno, a ver, hemos llegado al punto Así que... No sé dónde Fugnaremos Sí, por suerte ¿Esto qué es? Mensaje al publicitario Alarga tu pene ¿Cómo? ¿Qué se va? ¿Qué dices? No, no, que me acaban de avisar De que hay una exposición De dinosaurios en Valencia No, tío, otra vez aquí no Ha dejado a Brian, 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 Brian Brian, no malgaste falas Bueno, ahí hay uno Con el que puedes malgastarla Un cuidado, Brian ¿Para qué empezamos otra vez desde aquí? Se nos ha llegado al punto ¡Porto! ¡Poma! ¡En la boquita! ¡En la boquita! ¡Que estamos en falla! ¡Disfruta! Tenemos que ver algún progreso aquí ¿Ya? No Estás tocao, estás tocao, estás tocao, Brian Cúrate, cúrate, cúrate Ya, ya, ya me lo he cargado, eh Están muertos, están muertos Pues tío, me han puesto el chalejo entero y ya me han quitado un cuarto, ¿sabes? Hostia ¿Quién uno por detrás? Vamos por la izquierda, vamos por la izquierda, ¿no? ¿Para dónde? Por aquí, por aquí Cuidado, eh, cuidado A ver, me ha contado ahí un momento Dale Cuidado, eh, cuidado ¿Por detrás? Uh-huh Eh, me ha contado ahí un momento Por detrás Toma Seguirá- ¡Para aqui! ¡Gres distrito! ¡Para! Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Como se! ¡Para! ¡Para aquí! ¡Para aquí! No Clifford, solo un padre, es para lo mejor Avon, por mis calculaciones, la mejor cosa que podemos hacer es matar la mayoría de la humanidad Es realmente obvio cuando miras las cosas objetivamente Creo que eres cierto Avon, tienes maravilloso cabello, es muy muy difícil No, 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 uff Es un sistema natural de reemplazamiento de cabello Es un sistema 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 de cabello Esto es lo que más daño hace ¡Que te mueras! ¡Me cago en la hostia! ¿Qué, Josefa? No, que estoy mirando lo que más daño hace Parece que es esta Esto me voy a poner, esto Buah, ¿sabe lo que me voy a poner? La pistolita de rayos Y a los gordos no les hace nada ¿Seguro? Segurísimo ¿Dónde están? De la, eh ¿Sigo yo para adelante un poco? Sí, vamos a la siguiente Cuidado ¿Dónde? No, no, ya está muerto Ya está muerto Cuidado, lo voy a tirar yo Ya está puesto, ya está puesto Cuidado, aparta ¿Qué quedan los de dentro? No sé, vamos por aquí No me gusta nada de este pasillo Míralo, míralo La puerta No me gusta, eh Cuidado No, me acuérdate, Josefa, me acuérdate Que tienes uno ahí a la izquierda ¿A dónde? Ahí detrás estoy Hostia, que me está reventando ¡Josema! Te he dicho que no te metieras ahí ¿Por qué te has metido ahí? Porque lo he visto claro Pero no lo he visto claro al final Tío, ¿por qué arriesgas? No es necesario en esta misión No es que no tengo pilas Ya veo, ya, no, no Por favor, que me hemos reventado dos suministros No nos lo pongas desde cero Ojo ¿Te imaginas? Joder No gastes misiles Me pongo yo el tanque ¿Por qué? Si me nos dan Más de vuelve cada vez que reiniciamos Ya, pero tío Me refiero a lo largo de la misión Nos pueden venir mucho mejor Que cada vez que reinicies Tengo 20 De los tíos estos que son robots o algo No Son personas con brindaje Es que hay uno ahí Entre las vallas Ya no hay ti Joder Tienen que estar muertos Era uno Avanzo Te hagan pero Hay una ahí vivo Había una ahí vivo Y todavía Estén dos por aquí Hola Las dos muertas Estaban gritando O sea que Bueno, Brian Te ocupas tú, ¿no? Sí Me tendrías que comprar el lanzacuaites ese Ya, ¿no? No Tronco Cúrate, cúrate, cúrate Se ha comido Q4 misiles No, no, no Mata y remata Voy a por Vamos a la izquierda otra vez Vamos a la izquierda No, que para ahí te van a acribillar No, no Que iba a estos Tenemos un tío atrás Ya está Cuidado, cuidado, cuidado Que aquí salen ahora Deja de que se muevan Un poquito No cubro, ¿eh? Brian, ¿tú crees? Vamos a ver ya Por detrás, Brian No jodas ¿Sí? No había nadie, ¿eh? Pues venía, ¿eh? Eh, viene uno por detrás Ahora sí Un rollo, ¿eh? ¿Ya? Cuidado, cuidado, cuidado Pero no te pongas ahí, animal ¿Dónde está? Que ya está muerto Ya está muerto Ah Hay una ahí, ¿eh? Ah, o sea que el Clivor este es calvo ¡Ay! Son unos cabrones estos, ¿eh? Te lo puedo asegurar Ponte con el Franco que vendrán Viene uno por detrás ¿Viene por detrás, eh, José? ¿Ya está ocupado? Vale, sí, muerto Sigo por delante, ¿eh? Ahora vamos ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Cae uno ahí Vale, vamos por aquí Vale, vamos por aquí Vamos por aquí, vamos por aquí, José ¿Por detrás? No, por aquí, por aquí Por esta puerta Cuidado, ¿eh? Que aquí hay un tío En las cajas Había Uf, 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 uf Que me estaban cegando, tío Espera, feo No, no, no No te metas, no te metas Que tengo que comer Yo la verdad No me vendría nada mal tampoco Me cubres Sigo por delante Espera Es que está el tío este Ya no Uf, uf A las cajas Pero tío Es que tengo la arma Esta cheta Y le tengo la arma Un bajar Tiene que tener 30 balas Tío, mínimo Dispara a los Espérate Lo tengo, ángulo Por aquí, Brian A ver si puedo Esa ha muerto Es que esto es una Puta ratonera Macho Uf, uf, uf ¿Qué ha sido eso? Los recursos Queda uno ¿Me cubres? No sé dónde están Pero pones un D4 No te inventas Una mina, cabrón Por eso Menos mal que te he dicho Que no pusieras Una bomba Si no O no ¿Por dónde? Por aquí A la izquierda Derecha, creo Cuidado, Ryan Avanza, avanza, avanzo Mira, tengo tan poca vida Tengo poca vida Oiga ya Oiga ya Hostia, hostia Cuidado, cuidado Llénales de minas Llénales de minas ¿Puedes? ¡Uf! 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 ¡No me están! ¡No me están! ¡Retirada! 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 ¡Comer! 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 Madre mía, escúchame. Llevamos media hora y no hemos podido ni pasárnoslo. Joder. ¿Tú los ves, Brian? Porque yo no, ¿eh? Sí, es que ahí no los vas a ver. Aquí, aquí. Ven aquí, ven aquí. Es que me han creído ahí, aquí. Tengo que comer otra vez, ¿eh? Uno fuera. Falta el otro, pero el otro estará cambiando con un pudo cerdo a la esquina, ¿sabes? Lo estoy viendo, lo estoy viendo. No sé si me voy a morir, ¿eh? ¡Le he tenido que dar! ¡No me jodas! Ya está. Ha muerto, ha muerto. Bueno, bueno, bueno. ¡Porsiguimos, eh! ¡Cúbrete, cúbrete! Cuidado, cuidado, ¿eh? A ver, cubro yo derecha. Cuidado con eso que puede explotar. Tío, cubro yo derecha. Hostia, 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 hostia. ¡Uy, uy, 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 uy! Atrás, 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 atrás. A ver. No, no, que vienen por otros lados. Vente, 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 vente. Vente, vente, venga. Como que vienen por los dos lados, ¿no? Por los dos lados no están viniendo, ¿eh? ¿Vienen? Que no vienen, Brian. Que es que ahí están arriba. A ver, te digo dónde están. Déjame, déjame la esquina. Hay uno, dos, tres. No, no viene, no viene. Está en una esquina. Hay dos arriba y uno abajo. Déjame la esquina, déjame la esquina. Ponte, ponte, pero... Ahí estamos. Hostia, eso no tengo en culo, ¿eh? Espera, espera, espera. Te cubro, te cubro. Dale, 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 dale. Ahí ya no. Bueno, bueno. Espera, tengo que mover un poquito más. Espera, aquí, Cosema. ¿Por dónde? Cuando me ponen a cesar los laboratorios, capullo. También es posible. Las barritas esas luminosas me están cegando, tío. ¿Y eso? Porque como que distorsiona la luz. ¡Uf! Espera, espera, no te muevas, no te muevas. No, no, están muertos, están muertos, ¿eh? ¿Ah? Están muertos. ¿Ya está? ¡Joder, qué fácil es esto, macho! ¿Por qué voy con el hacha? Open that door. ¡No, no! Wait, this door, ooooh, the one in the back? This person is very annoying. I hope he dies in the nuclear blast, Amon. Don't worry, Clifford. Everyone will. Missile protocol initiated. Only seconds to apocalypse. Just a second. This door? You did not hack it. You never even opened it. I could hack it. Prove it. Open it. I can prove it anytime I like. Hello, Clifford. Voila. No sé quién se me recuerda ahí, pero a quién vas a decir, pollas. Launch protocol activated. 20 minutes to missile launch. Eh... Josema. Que tenemos 20 minutos. ¿Cómo que tenemos 20? No jodas. Pues ahora hay que jugársela. Pilla la... La Garlene. Pilla la Garlene y tú por un lado y yo por el otro. ¿Preparado? ¡No! No era... Pues... Hombre, no era la mejor idea que lo yo, eh. ¡Brrr! Teníamos que intentarlo, Brian. Creo que no... No, podríamos haberlo hecho tranquilamente. Bueno, tranquilamente, pero ya sé a lo que me quiero hacer. O sea, nos han dado 6.000 pavos, eh. Pero, espera. Ahora, antes de nada, vamos a ingresar al banco y ya nos pegamos. Por favor. Bueno, creo que empezamos a ver aquí. Nos han dado antes 9.000 y ahora 6.000. Maravilloso. 15.000 pavos nos han dado. Por la cara. ¡Oh! ¡Qué bien! Déjame ingresar, eh. Lo mismo. Un momento. Que el fin del mundo se va a acabar, pero yo tengo que meter esto al banco. No, el fin del mundo no se va a acabar. Ese es el problema, que no se acaba. Es que me revientan, eh. Es que estamos aquí vendidísimos, tío. ¿O no? Me voy a cubrir. Casi me matan. ¿Dónde está? Aquí el desgraciado. Muérete, calvo del Bracers. ¡Hostia! Es el de arriba muerto. El de abajo no, eh. Ahí está. Muerto también. ¿Seguro? ¡Hostia! ¿Desde dónde te dispara? Desde todos los lados. Madre mía, los calvos del Bracers, tío. Te lo aseguro. Todos, eh. Arriba, Brian. Arriba. Voy abajo, eh. ¡Mórete ya, coño! Espérate. Me cago en la puta madre. ¡Asómate, cabrón! ¡Brayan! ¿Qué? Estoy aquí. No, no, no. Por el medio, por ahí. No vaya, por detrás. Por el medio. Ah, que vaya por el medio. ¿Y escaleras? Sí. 17 minutos, Brian. Tranqui. Madre mía, esto es más tenso. ¿Estás subiendo? ¿Has subido otras escaleras? Sí. Joder, macho. Si nos van a quedar... Será el fin del mundo. Pero vamos a tener unos glúteos de puta madre, eh. Un ascensor. Vale, no funciona. Creo que hay que ir a la primera planta, Josema. No a la tercera, como yo. ¡Hostia! ¡Que suben! ¡Que suben! Para, 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 que están subiendo. Jógete la jopeta si puedes, aquí. Deja que suba, deja que suba, deja que suba. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, ahí va! ¡Si te va a hacerme un cargado entero de jopeta! Tú te quieres por esta sala, eh. ¡Eh! Yo te sigo. ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Vienen por allí! ¡Pero quieres meter el USB, amigo! ¡Hala, que distes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Brian? ¡Me estás asustando! ¿Qué dices? ¡No me jodas! No me lo estás diciendo en serio, ¿verdad? ¿De qué? Que tienes que hackear mientras... ¡Sí! Tranqui, José, mal estoy ya para esto. ¡Muere, cabrón! ¡Muere, muere! ¡Muere, cabrón! ¿Brayant? ¡Sí, sí! Ya lo hackeé a Tranky. Sí, es que estoy ya para esto. Estoy ya para esto. ¿Ahora qué hay que hacer? No lo sé. Se va a aguantar. Así que vamos por ahí, ¿no? Una sala virtual. Yo le diría de subir arriba del tono. Para vayan subiendo por las escaleras. Yo lo veo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Quiénes dónde están? Joder, son pequeñas, ¿sabes? Sube, ve subiendo, ve subiendo. Mira, tengo media vida. Ve subiendo, ve subiendo. Yo te cubro. Sube, sube, sube y cúbrete. No, no, nos quedamos aquí. Ya está. Nos quedamos aquí, Josema. Joder, es que no van de venir, tío. No, 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 no. Que me matan. Hostias, no. No, tío, se han matado los dos, creo. Esto es más, en serio, esto es tensísimo. No, 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 mala idea, mala idea. Parecía bien, pero hasta que me has dicho que hay que hackear rota y yo en plan de, maravilloso. No, no, y hasta que me has empezado a venir aquí todo el mundo, ¿sabes? ¿De qué me toca, señores? De vomito. De fresa. Ya me haces misión, tú, ¿no? ¡No! Hay que hackear la mierda, esa es un puto coñazo, puto coñazo. Es que esta puerta es horrible, ¿eh? Chao, no me tienes puto a un globo, tío. ¿Dónde están? Arriba hay uno. La arriba ha muerto. Sí, no, tío. Muérete. Tres balas. Cuatro balas. Cinco balas. Cinco balas para tumbar a uno, ¿te lo puedes creer? La planta sigue vivo, ¿te la has cargado? Me la he cargado. ¡Hay un ascensor aquí, Brian! ¿Dónde? ¿Dónde están? Dímelo. ¿Dónde antes? Tú, amigo, tú esto ya lo has bebido varias veces. Uf, uf. De arriba, ¿eh? José, más cuidado de arriba. Es que aquí arriba tenemos a otro. Joder, pues ya te ha dado un toque, tú. Toma. En la boquita. ¿Te has cargado? Vamos por el medio. Como antes. Espérate. Hay que quitar... Tengo que recuperar vida. Arriba, arriba. Torcopo, no sois pesados, ¿eh? De verdad, ¿te lo has cargado una? ¡Eh! Métete dentro, métete dentro, olvídate de él. Hay que borrar aquí. ¡Uf! Un segundito. Me he quedado sin blindas y sin nada ya, tío. Eh... Brian. ¿Qué? ¡Que corra! Está subiendo uno, ¿eh? Ya, pero... Borra el server, ¿eh? Estás en la consola. Tienes un computador sincronizado. ¡Puede! 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 Me estáis tocando todas las narices, cabrones. ¡Me estáis tocando todas las narices, cabrones! ¡Puede! ¡Rayan! Ok, aquí hay el otro, ¿eh? Sí, sí, pero que yo no salgo de aquí vivo. Bueno, voy a intentarlo. ¿Dónde estás? ¡Aquí detrás! ¡No, me estoy recargando! No, me ha bajado otro, ¿eh? O sea, me hay que meterse en una habitación o algo ¿Cómo podemos gearnos aquí en medio? Ven aquí Cúbreme para allá que me tengo que curar Corre hasta ahí, corre hasta ahí Corre, corre al ascenso Cúbreme, eh Si me temo a Asai Vale, ¿ahora qué? Pues espérate y ya salimos de aquí O sea, que hay que aguantar los 14 minutos No, no, hay que ir al otro server Pero es que está viniendo todo el mundo para acá No te levantes, cabrón Uff, ¿esa has sido tú? Sí, pero... Pues ahora no podemos salir Porque hay fuego No jodas Y esto me listo Ya Vale, ya se ha ido Cuidado, eh Aparta, 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 aparta Déjame mi Dante ¿A dónde tenemos que ir? Por la izquierda ¿Por qué años no nos han dejado el préc Gen scheduled? ¡Wow, mira, mira! Vaya, aquí hay una zona de la pudiente ¡No! ¡No! No! ¡Fíjate el imp ¡Por favor ya ves! A ver... ¡Mamá, me llora a un puñal ojo! No se por qué ¿El del culo o el de la cara? ¡De la cara! Es que si te llora el del culo, es que han acabado adentro Ay Perdona Perdona ese misil, ¡vamos! Llegamos, protocolo activado 20 minutos para lanzar misil ¿Te mueve qué? Pues tirar ¿Puedes saber? ¿Pasema? ¿Qué haces suicidándote? Esto es maravilloso ¿Te haces suicidándote, tío? ¿Por qué te has suicidado? No me he suicidado, me han pegado un tiro y pues me he muerto Es como un suicidio, pero sin quererlo Yo creo que tenemos que ir cubriéndonos entre los servidores estos, ¿sabes? Pues eso es horrible, ¿no sabes? Sorry, Evan ¡Stop that misil! ¡Vamos! Launch, protocolo activado 20 minutos para lanzar misil ¡Estás en! Ok, vamos a la sala principal Las consolas de control están en la segunda historia Someone hack the consoles The rest of you, defend Get up there and stop that missile protocol He's got men all over the place Look out If I'm getting my skin burned off in a nuclear holocaust I want it to be because our brash and annoying elected leader spikes the nuclear football on a fit of peak Not some brash and annoying self-proclaimed AI god ¿Dónde me disparan? ¿Me puedes dar eso? ¡Ah! ¡Alegao! ¡Por favor! ¡Hazla de esa mierda! ¡Dónde me disparan! ¡Dónde me disparan! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Venga ya, tío! ¡Pero que reparten a Jerry arriba! ¡Churros, tío! ¿Que aparecen todo el mundo? ¡Oh, no! Pensaba que te ibas a cargar de la planta No, si me lo he cargado Pero el problema está que se mueven mucho Y dicen, oye, este está muerto, voy a cubrirme ahí ¿Te das a continuar? Sí, me está doliendo el pecho ¿Por qué lo has dado a continuar? ¿No vamos a acabar la misión? No, es que lo has dado a continuar ¿Y qué? Pues que si le das a continuar Y yo le doy Y fueras el líder, reiniciarías Tienes que darle a reiniciar, no a continuar ¿Le he dado a continuar? ¿Le he dado a continuar? No, le he dado a reiniciar, eh ¿De vas tú? Vuelve a porja, cabrón Nos va a costar sangre y sudor ¿Lo sabes, Brian? Sí ¿Puedes con él? Sí, ahí donde hay al fondo, eh Ahí ¿A dónde? Ahí al fondo, ahí Entre las plantas Entre las plantas no hay nadie Hostia, me voy a cargar Te dice Van de arriba, eh José Vale, creo que lo he matado Sí, 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 pero da igual, eh Me pica aquí Corre, corre al ponte Corre al ponte, corre al ponte Tronco Estoy comiendo, eh Corre, corre No me queda un aperitivo Hostia Corre, corre al servidor 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 ¿La única entrada es esta? No, hay dos Bueno Sí, ¿no? No, 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 no ¿Has muerto? No, pero casi Brian, no te puedo cubrir ahora mismo, ¿eh? No, si es que creo que soy intocable mientras esto ¿Seguro? He dicho creo Hostia, es que Me han puesto un ojo divísimo ahora ¡Suma la cabecita, cabrón! ¿Qué coño ya tiró? Es que venga ya ¿Cómo quiere que llegue ahí? Se me acaba el tiempo ¡Suma la cabecita, cabrón! Venga ya Tío, te he tenido que dar en la garganta como mínimo, tío Un balazo en la garganta no lo vence nadie ¿Es de dónde? Tío, es que esto no está pagado Pero Brian, que sepa que esto no está pagado Me van a matar Venga ya, tío ¿Cómo quiere que llegue el juego ahí? No se puede ¿Antes lo has hecho? Es que va cambiando Me cago en Se me acaba de... ¡Ah! ¿Se te acaba qué? Se me acaba de reiniciar la mierda esta Tío, es que si solo vinieran de un lado Podría llegar a contenerlos Mira eso, mira eso, mira eso Otra ráfaga Ahora verás Y al suelo otra vez ¡Levántate, venga, amigo! Porque sé que no puedes Tú puedes, venga Y otra vez al suelo No puede ser esto, tío Como te cool ¿Vas a levantar ahora? Enhackeado, por fin, tío Madre mía Vaya nivel de mierda ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Orián? ¿Qué? Estoy corriendo Corre, 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 corre No pares, no pares, no pares, no pares, no pares No necesito comer ¡Mete a tu lado, mete a tu lado! Estoy... ¡Golidísimo! No, 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 no Vale, tengo media mitad ya ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! No pares, no pares, no pares uuuu hackea ande vas entonces el asiento que habla ahí creo que si no me quedan aperitivos mira a mi ok he minado eso espero que no me pues si que vienen si vale hackeado ahora que que alguien podrá fallar corre corre espera espera necesito recuperar media vida menos corre corre no pares no pares no pares me cago en la puta hackea tenemos un problema eh Brian proteja a tu equipo venga ya me estas pidiendo demasiado el juego de mierda que tu sabes lo no pares no pares vete con los tuyos a follarte a alguna rubia ya el porgado coño eh eh venga ya Brian tienes que estar tocadísimo no tengo inmunidad tranqui no 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 tienes inmunidad te están vestiendo torero no ¡eh! ¡eh! No No Ya muero Bueno no va a hacer nada Pues Me parece que va a tocar reiniciarla Al menos Si voy matando Recupero vida, ¿no? Si ¿Eso qué es? Si, eso espero Pues que se supone que recuperas vida Con el hacha ¡Guau, es verdad! ¡Eso f***! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No! ¿Qué has hecho? Pues me han matado Me han venido por detrás Y me han pegado un escopetazo en la nuca A ver si hay de... Poco contenido veo yo Poco contenido me voy a cagar en tu p*** madre, Ángel En tu p*** madre ¡No, ángel me cago en la p*** madre! Venga, otra vez ¡Vamos equipo, vamos! Me desespera esto ya, eh Como a las 8 no lo hayamos pasado Lo mando a la m*** Es que es tan difícil es para 2, ¿sabes? ¡Venga ya! ¿Tú sabes lo que es esto? Una m*** La misión dura 20 minutos 20 minutos mi pelota dura la misión esta ¿Quién ha dicho eso? Ángel Ángel, ¿llegamos aquí? Llevamos la misma misión Una hora Brian, que sepas que no tengo aperitivos, eh Yo tampoco Todo Willyrex, tío Una p*** blanda ¡Corre, corre, corre, corre! Espérate, espérate Que baja uno ¡Ia! ¡No lo mates! ¡Ya, que me equivoqué de hacha! ¡No lo mates! Y no, se muere con dos hachazos de esa Y no recupero vida ¿Qué dices? Ha sido un poco gory esa escena, ¿no? Venga, José Me cago en la hostia Ahora ya más Con eso motivas a cualquiera ¡Corre! ¡Uh! La mesa Estoy hackeando Soy inmortal Venga ya Esto es horrible Ahora entiendo la segunda guerra mundial Todo lo que sentían ¿Dónde vas tú? ¡Gilipollas! ¡Pato! Lo bueno que es Lo único que tengo que hacer Es mantener O sea, es Contonerlos ¿Sabes? Contenerlos Si los contengo Se acercan por aquí Y matan a mis compañeros ¡Hijos de puta! Que no Soy muerta Al tranqui ¡Eh! ¡Tira por ahí! Toma La boquita No los veo, tío Solo tengo Venga ya Inventario Aperitivos ¡Eh! Estoy tomando aperitivos ¡Hijos de puta! Venga ya Me cago en la puta madre ¿Habéis visto eso? Es que no puede ser No me jodas Sí Encima la lucecita Lo que faltaba Me tocará las cojones ahora La luminiscencia ¿Dónde estás? Vale, hackeado ¿Hackeado? Pues a correr ¿A correr? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, por donde antes Corre, 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 corre Vamos a ir al fondo Y nos cubrimos Y nos cubrimos Y nos cubrimos vida ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uuuuuh! ¿Pero dónde va? ¡Gilipollas! ¡Ah! ¡Brillán! ¡Pero por qué hay tanto calvo! ¡Ay! ¡Por detrás, por detrás! ¡Que no mire! ¡Por la puerta! Eso de mala educación ¡Josema, corre! ¡Que corra! Estoy tocado, eh ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! Vamos a un fusilado, tío ¡Uuuh! Tío, justo venía un Uno por ahí, joder No podemos, Brian Hay que comprar ¿Cómo se llama? ¿Aperitivos? Sí que podemos Brian, me cago en la puta Vamos a ver Pero si no hemos podido O sea, si nos ha costado la vida Aguantar hasta los últimos Y tomándose aperitivos ¿Cómo mierda vamos a poder así? ¿Sin aperitivos? ¡Ey, tranqui! ¡Me cago en la hostia, cabrones! ¡Ya! ¿Qué haces? ¿Ves como no se puede? Bueno, pues que hacemos misión de Martín Madrazo Que hay por dos Sí, mismo Por favor, que esto no se puede Es que no se puede Me da igual Que a la mierda del mundo Que se vaya la humanidad a tomar por culo Pero no me cargo yo la lía esa Es que no se puede Es que se mueve Menuda chapa acabo de soltar Bueno, primera misión Ir a mi casa Por aperitivo En el primer vídeo de GTA Que voy a poner Misión fallida Misión fallida Pero Pero que has reiniciado No, le da a continuar Lo que pasa es que no no ha dado nada Si tú no le das Se reinicia sola Lo intentamos y morimos Joder Me dice que lo intentamos cuando No estaba poniendo nada de cuidado Dale a continuar por favor Mientras carga ahora vengo Voy a mirarme el ojo Me llora un puñado Continuar Horrible 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en la puta! ¡Me debes un coche! ¡Suscríbete! 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 Es que los PSS, QS, esos... ¡Tiro! ¡Ya está! ¡Ya me he llenado! ¡Tiro! ¡Debería haber alguna mejora! Es de inventario En el GTA incluso En plan de Tío, que puedas llevar más aperitivos O cosas así La verdad es que sí Voy a ponerse entrepelaciones ¿Vale? Mientras tú Te acabas de llenar Ya Puedes sacarme del búnker si quieres Ah, pues vente si quieres Aquí Justo ya se va a ir por el helicóptero Bueno, sema O sea, misiones jodidas Alguien está Alguien está fumando en tu búnker Yo no digo nada Sema, ¿quién es aceptar? No ¿No me has enviado nada? Pero que vengas al este Que diga Que me he equivocado ¿A dónde? Aquí, sube Juegos pequeños Oye, si me vas a ponerse coche Ah, ¿por qué coche? ¿Brayan? Creo que se ha roto la venja No me digas Ah, no, no, se ha roto ¿Estás seguro? Vale, sí, se ha roto la venja Ah, la puta Voy a llamar a... ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! Voy a ir al Avenger otra vez. Te espero aquí fuera. Te acercaré. Llegaré ahí lo que puedo. Y volveré a hacerlo entonces. Intento número 2. Se llama, sube. Voy, espera, que quiero mirar... Cuando se apaga la bengala deja algún cartucho o algo. No lo sé. Es una bonita manera de averiguarlo. ¿El coche ese rojo que había por allí? No sé dónde está, pero ves atrás si quieres. Lo tiene cerca, lo tiene cerca. ¿Dónde está atrás? En esta zona no puedes acceder a la bodega de Avenger. Llévalo a una zona apropiada. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Para, para, para. ¿Y ahora deja? Sí. Abre el mapa y... Por esa zona estará. Acaba de entregar. ¿La acaba de entregar? Pues espérate la... Espérate. Creo que sí, ¿no? Espérate arriba. Vamos a... Una visita. Sí, la acaba de entregar. Madre mía, si aún me acuerdo del dragón de Borderlands. Es que me... Es que... Es que tengo pesadillas de aquello. ¿Va a caer de esta misión? No lo veo, tío. ¿Dónde está? Da igual. Vamos para el búnker. ¿Hay un tío ahí? Sí, está dentro del búnker. ¿Tú crees? Vaya. Tío, porque a mí está muy majestuoso, ¿no? A mí es fácil, Josema. Es más, podías cortar, Josema. Y así tengo los otros vídeos. Mientras hacemos esto. Pues bueno, hay una sugerencia. Bueno, caballeros. Hasta aquí el vídeo.